El presidente Nicolás Maduro se dijo el lunes dispuesto a repatriar a los venezolanos que viven en Perú si Naciones Unidas le otorga fondos. El mandatario reaccionó así a la protesta de la semana pasada en la localidad peruana de Tacna, en la que se gritaron consignas como Maduro recoge tu basura, además de la golpiza a una joven venezolana difundida en redes sociales. Si a mí, Antonio Guterres, Bachelec y Anur me dieran 200 millones al gobierno venezolano, yo alquilo en situación de leasing, que llaman aviones a nivel internacional y me los traigo a toditos, venezolanos y venezolanas que viven en Perú. Maduro señaló directamente a su homólogo venezolano Martín Vizcarra de promover la que calificó como ideología xenofóbica. Y ahora Martín Vizcarra es la punta de lanza de la ideología xenofóbica, supremacista y neonazis que ataca, agrede y violenta al pueblo de Venezuela que noblemente trabaja en el Perú. Así de sencillo. El gobierno peruano dijo que las acusaciones son infundadas y consideró que el régimen ilegítimo y dictatorial de Maduro es el único responsable de la catástrofe humanitaria en Venezuela. La ONU calcula que más de tres millones y medio de venezolanos han dejado su país desde 2016 debido a la crisis económica. Según cifras oficiales, Perú ha recibido más de 850 mil de esos migrantes y ha expulsado a 890 que ingresaron en forma irregular. Además, 245 venezolanos fueron devueltos con antecedentes penales.